Bueno, mi nombre es Karen Meyer y primero que nada quería agradecerles el contacto y la oportunidad de poder compartir mi experiencia en este espacio. Hice la licenciatura en matemática en FAMAP, en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de egresarme de la licenciatura trabajé dos años para ARFIMA, una empresa española que acababa de abrir sus oficinas en Córdoba y buscaba matemáticos para formar sus equipos. Luego con la beca de CONICET, dos años más tarde, en el 2014, fines del 2014, arranqué el doctorado en matemática, también en FAMAP en la Universidad Nacional de Córdoba y mientras hacía el doctorado hice una maestría en finanzas en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Mi interés por las finanzas surgió mientras hacía la licenciatura, el trabajo final de la licenciatura y el doctorado lo hice orientado a temas relacionados en finanzas, con lo cual mi interés por las finanzas surgió mientras hacía la licenciatura. Yo desde ese entonces sabía que no me quería dedicar a la parte académica, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero sabía que al menos esa parte la había descartado. Es muy difícil imaginarse, o al menos eso fue mi experiencia cuando uno cursaba la licenciatura, el camino que uno veía de carrera era terminar la licenciatura, hacer el doctorado, hacer un postdoc y dedicarse a la investigación. Eso era lo que uno veía en el ámbito de la facultad, porque era lo que a uno lo rodeaba todos los días. El estándar. Claro, el estándar. No me veía haciendo investigación, no al menos el resto de mi vida, digamos, o sea, dedicarme puramente a eso, o por supuesto a la docencia y demás. No me disgustaba, pero tampoco estaba del todo convencida, con lo cual empecé a buscar otras opciones. Bueno, actualmente soy profesora de dos materias en la Universidad de San Andrés, en la maestría en finanzas, y estoy trabajando para Andes Wealth Management, que es lo que se conoce como un multifamily office. Es una empresa que se dedica a administrar patrimonios financieros de distintas familias, se les brinda asesoramiento y se arman carteras de inversión que se ajustan al perfil de cada familia. Bueno, mi actual jefe y socio, uno de los dos socios fundadores de la empresa, fue profesor mío en una de las materias de la maestría en finanzas que hice en Buenos Aires. Él me llamó para formar parte del equipo. No, me sirvieron, yo creo que no es algo absoluto, que uno dice, ah, uso todo lo que aprendí. Yo creo que uno lo usa por ahí más inconscientemente. Es como que en algún lado quedó guardado y uno lo termina usando sin hacerlo explícito. Nosotros en el doctorado hicimos un modelo para tasas de interés, y yo actualmente no trabajo con tasas de interés, trabajamos con otro tipo de activos. Pero lo que uno aprendió y la forma de encargar los problemas, creo que me brindó herramientas para poder solucionar los problemas que tenemos actualmente en la empresa. Yo creo que la matemática te da eso, te da una forma de pensar y encargar los problemas de forma distinta. a los economistas, a los ingenieros y a los demás profesionales que por ahí uno interactúa en estas empresas que terminan siendo multidisciplinarias. Mis superiores, mis dos jefes son economistas y yo tengo a cargo una analista que es licenciada en finanzas. Pero bueno, yo creo que la matemática te da eso, te da una forma distinta de encarar los problemas. Para uno no importa si es el precio de una acción, si es un bono, si es... Para nosotros es X o es Y y lo resolvemos. Después está bueno entender la interpretación que le dan, que ese es otro paso más que quizás yo tuve que aprender, ¿no? Yo creo que es un proceso. Las empresas que buscan matemáticos no pretenden que uno sepa de la aplicación, al menos en el rubro de finanzas, que es lo que yo más conozco, no pretenden ni que sepas de economía ni que sepas de finanzas. Por supuesto que estés dispuesta a aprenderlo y a dedicarle el tiempo que eso conlleva, pero es como que esa es la parte fácil de aprender que uno ya tiene el background de la matemática. A mí siempre me gustó la parte de finanzas, con lo cual me fui empapando de esto desde hace muchos años, pero el proceso que yo hice dentro de la empresa en la que actualmente trabajo, de Andes, yo arranqué y quizás el primer año la matemática que usé fue reguete contra básica, pero hice el proceso de aprender la parte aplicada. Entonces pasé por todos los pasos que me permitió llegar a hoy y quizás hoy sí estamos encarando proyectos que requieren de una matemática más compleja, pero ya habiendo conocido la aplicación y todos los condimentos que trae el hacer algo aplicado. Sí, uno se da cuenta por ahí que muchas de las cosas en la práctica no se hacen o no funcionan porque son o demasiado complejas o llevan mucho tiempo y en las empresas uno tiene que cumplir plazos y plazos estrictos. Entonces por ahí uno dice, bueno, pero si usamos este modelo, y por ahí mi jefe me dice, ¿y cómo le explico yo eso a los clientes? Tenemos que buscar lograr una complejidad de las puertas para adentro con una simplicidad de las puertas para afuera. Bueno, ahí es todo un desafío, ¿no? Porque uno dice, no, pero la teoría nos dice que si hacemos esto, vamos a llegar a ese resultado. Y la práctica por ahí te dice todo lo contrario o se hace inviable aplicar modelos matemáticos súper complejos porque surgen estas cosas que son completamente válidas, ¿no? En el día a día de una empresa. Claro. La empresa actualmente es una empresa pequeña, así que somos multifunción. Yo hago el desarrollo, programo, me lo autocorrizco y, bueno, no tengo a nadie que me haga el soporte de programación. He tenido que aprender a programar también porque, bueno, yo en el doctorado tuvimos que desarrollar algo de programación, pero uno sigue aprendiendo, creo que es una herramienta que hoy es fundamental si uno quiere hacer algo aplicado, al menos conocer lo básico y ir aprendiendo a medida que uno va necesitando la herramienta para programarlo, ¿no? Nosotros arrancamos, cuando hicimos el trabajo de la licenciatura, también tuvimos algo de programación y lo hicimos en Octave. Y ya la parte del doctorado la desarrollamos en Python y yo sigo usando Python en la empresa. No sé si es la mejor ni la más eficiente, pero es la que conozco, entonces me la rebusco con... Además, Python tiene la posibilidad de conectarse a distintas plataformas. Nosotros en la empresa usamos Bloomberg, que es una plataforma que nos proporciona la información, los datos. Entonces, Python también te permite descargar esa información de la plataforma. La verdad es que es muy versátil, además de ser gratuito, ¿no? Que es un punto a favor. Yo creo que la demanda de matemáticos por parte de empresas privadas está yendo en aumento, al menos en el rubro de las finanzas, que es el que yo más conozco. Creo que por ahí se genera el miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando uno se egresa de la licenciatura y donde lo que uno ve como modelo SAIR son sus profesores y sus directores y demás. Entonces, es como que el salirse de ese mundo e irse a lo privado genera este miedo de ser capaz de hacer lo que me piden. Al menos esa fue mi experiencia y el contacto con mis colegas más cercanos, de tener este miedo a lo desconocido. Y yo creo que la formación que tenemos como matemáticos nos da herramientas y nos preparó muy bien para desarrollarnos en el ámbito privado de una empresa. Por supuesto que uno tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo, pero eso pasa en cualquier trabajo. Digo, en la vida académica, si uno no está dispuesto a seguir aprendiendo, tampoco puede desarrollarse. Pero creo que estamos muy bien preparados para dar el paso. Y creo que de a poco se va conociendo. Creo que este espacio es muy bueno para realmente dar a conocer que hay muchas empresas que buscan matemáticos. Por supuesto, la gran mayoría por ahora está concentrada en Buenos Aires, al menos en finanzas. Pero de a poco se van expandiendo al resto del país. En Córdoba hay pocas, pero bueno, quizás hace 7 o 8 años atrás no había ninguna. Al menos ahora ya hay pocas. Vuelvo a insistir que las empresas que buscan matemáticos no pretenden que uno sepa la aplicación. Que por ahí ese es el mayor miedo que hay. Pero yo de finanzas no sé nada, hice matemática teórica. No importa, porque lo que buscan es que sepas la matemática. Yo creo que sí, es cierto que el día a día y la vorágine de los tiempos que por ahí uno tiene, tener que dar respuesta a un problema en forma inmediata casi, hace que uno por ahí no se pare a pensar. Pero sí, yo creo que pueden surgir muchísimos problemas que requieren de tiempo para desarrollarlos desde el punto de vista matemático. Por ahí uno termina atando con alambre, por decirlo de alguna forma, algunas cosas que si uno se sentara y tuviera el tiempo de desarrollarlo, obtendría un resultado posiblemente mejor. Bien. Y creo que ahí estaría bueno crear, bueno, en algún punto hay en nuestra universidad, en nuestra facultad, y tiene el área de vinculación tecnológica, y por ahí tenemos algún tipo de relación con las empresas, que por ahí estaría bueno que se siga promocionando y se incremente, porque sí surgen muchos problemas de la parte aplicada. Yo creo que en un principio, cuando cursaba la licenciatura, y no me veía siendo investigadora, ahí no influyó la parte económica. O sea, yo realmente no me veía siendo investigadora por esta presión de decir, necesito que mi cabeza resuelva un problema antes de que llegue el fin de año, porque necesito publicar un artículo, o esto de depender de que se me ocurran las cosas, o que se me ocurra la solución en un tiempo corto, quizás ahora me pase exactamente lo mismo, porque tengo que hacer una entrega de un trabajo. Pero bueno, en ese momento me imaginaba que yo no iba a poder con esa vida. Entonces quizás en ese punto la parte económica no la tuve ni en cuenta. Es cierto que, ahora lo veo con el diario del lunes, creo que uno tiene, y viendo solo la parte económica, creo que uno tiene una mayor probabilidad de crecimiento que en la parte académica. Creo que son perfiles muy bien pagos en la parte privada, porque son pocos, ¿no? Que se animen, que hacen las entrevistas, que hagan una entrevista laboral, que hagan la experiencia de trabajar seis meses, un año en una empresa, que están en duda si les gusta o no. Porque puede que a uno no le guste y puede que prefiera la parte académica que tiene sus partes hermosas, de desarrollar algo nuevo, de investigar algo distinto. Pero bueno, la parte de trabajar en una empresa también tiene sus ventajas y esto de poder hacer algo aplicado e interdisciplinario en sus desafíos. Sí, sí, seguro. Así que mi consejo es que se animen, que prueben, a ver si les gusta o no. Les digo, hay muchas empresas que buscan matemáticos y no matemáticos aplicados, matemáticos. Muchas gracias y muchas gracias por de alguna manera dejarme promocionar esta otra opción de salida laboral para la cual el título de matemático nos habilite y estamos muy bien capacitados para desarrollar. Así que gracias. Gracias.